Esa fue una medida realmente contundente y con mucha participación de las compañeras y de los compañeros en las diferentes líneas de subte, en las seis líneas de subte y en el premetro. De hecho, hubo, tal como lo referís vos, una ofensiva bastante importante en las últimas 48 horas de los medios centralmente hegemónicos que están sostenidos por la pauta de la reta. Ahora, como ustedes saben, las y los trabajadores del subte venimos reclamando en el marco de la solicitud de la apertura de la mesa paritaria, que está vencida, de hecho, desde febrero de este año, discutir necesariamente la urgente reducción de la semana laboral en función de la exposición que tenemos las trabajadoras y los trabajadores del subte frente a la presencia de los restos en la red del subte. Como ustedes saben, desde el año 2018 venimos denunciando la presencia de este mineral, que es un mineral que está prohibido en el país desde el año 2001, que provoca severos efectos en la salud de las trabajadoras y los trabajadores y también del público usuario. De hecho, hasta el momento tenemos tres compañeros fallecidos por esta razón, seis compañeros que ya tienen diagnosticado cáncer, 85 compañeros y compañeras con afecciones respiratorias provocadas por la exposición al asbesto, y 2.050 compañeras y compañeros trabajadores que tendremos que hacernos estudios de por vida en función de la exposición tenida durante todos estos años frente a la presencia de este material. El gobierno de la ciudad en aquel momento, en el año 2011, adquirió formaciones con asbesto, material que ya estaba prohibido, tanto en circulación como utilización en nuestro país, por lo cual venimos haciendo diferentes acciones colectivas desde ese momento. De ninguna manera el trabajo puede significar el deterioro, el prejuicio o la pérdida de nuestra vida, de nuestra salud. En ese sentido es que venimos planteando necesariamente esta urgente reducción de la semana laboral, no solamente en términos de lo que tiene que ver, porque entendemos que además es también una salida de alguna manera desde la clase en términos de las necesidades que hay en relación a la desocupación y demás, y la posibilidad de distribuir trabajo, sino acá que tiene que ver necesariamente con una actitud absolutamente defensiva de nuestra parte, frente a lo que significa algo absolutamente nocivo para nuestra salud y que se lleva a la vida de compañeras y de compañeros. Queda mucho por sacar, hasta el momento sacamos 80 toneladas, venimos exigiendo necesariamente la renovación de la flota, en particular la más urgente es la de la línea B, que es la que les mencionaba, que contiene todavía asbestos, pero el asbestos está distribuido además en un montón de lugares del subte, en sectores de instalaciones fijas, o sea es un material que está distribuido por las seis líneas de subte e incluso en el premetro, por lo cual queda mucho por hacer, por eso nos parece absolutamente negligente y no solo criminal la actitud del gobierno de la ciudad, de la empresa Emoa, que en algún momento introdujo formaciones con asbestos, sino que además en el medio de la solicitud que venimos haciendo de forma colectiva, genera además situaciones de provocación como los descuentos arbitrarios que en el día de ayer derivaron en una medida que duró durante todo el día en las seis líneas de subterráneo. Como ustedes saben, este plan de lucha viene sosteniéndose con paros rotativos en las diferentes líneas, porque nuestra intención además no es afectar a otros trabajadores y trabajadoras. Estuvimos escuchando a la Secretaria de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, quien es además responsable de generar los ámbitos necesarios para que haya una mesa de negociación, un ámbito en lugar de tener una preocupación por sacar el asbesto del subte, por generar en todo caso la renovación de las flotas, que es la responsabilidad de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de eso lo que estuvieron haciendo son declaraciones ofensivas frente a nuestro reclamo y además deslegitimándolo, mintiendo desesperadamente, diciendo que el subte es seguro para usuarios y para trabajadores. No hay posibilidad de que haya un subte seguro con la presencia de asbesto. Entonces, lejos de resolver, de generar una estancia de negociación, de llevar adelante las políticas necesarias en la ciudad para que esto no permanezca, bueno, ayer estuvieron provocativamente, prácticamente como voceros de MOA, ¿no? Por lo menos esa es la sensación que nos dio ayer cuando escuchamos a las autoridades competentes hacer declaraciones. Acá no hay ningún responsable del gobierno de Macri, tanto que adquirió como que introdujo las formaciones en el 2011, que haya tenido ninguna responsabilidad penal en ese sentido. Por lo cual, bueno, esta es una política criminal por parte del gobierno de la ciudad. No solamente, vuelvo a reiterar, para trabajadores y trabajadoras, sino también para el público usuario que todos los días viajan a raíz de subterráneo, sino que además, bueno, lo desconocen y no generan ningún ámbito para que esto pueda resolverse de forma urgente.